Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, vamos a saludar ahora a Ramón Gutiérrez. ¿Cómo estás Ramón? Buen día. Buen día Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, ¿qué andamos? Bueno, te hemos convocado un poco porque sabemos que la iglesia en la cual estás participando también será protagonista una vez más del verano cultural en el Cóndor. Sí, la verdad que para nosotros es una decisión, ¿no? Porque en principio los convoquen la oportunidad una vez más para hacer el evento de esta ley libre y compartir un poco lo que se hace absolutamente, hay otro de silencio, compartirlo con la gente en general, los vecinos en general, para nosotros es una bendición, así que aprovechamos esta oportunidad para compartir la música que se hace adentro con todas las personas que quieran llegar a compartir con nosotros ahí en el lugar de placer el viernes 20 en el de la noche y que va a poder escuchar la gente, que es lo que va a poder ver. Sí, la verdad que se está preparando algunos grupos, como no tenemos mucho tiempo, pudimos meter muchas bandas, la verdad que hay dentro de las silencios en general hay muchas bandas buenas, o sea, muchos músicos buenos que tocan bien y bueno, en esta oportunidad vamos a llevar algo de canciones tipo rock, tipo comercial, algo más lento y vamos a compartir una reflexión también de la palabra de Dios esa noche, así que ya estamos invitando a toda la comarca al viernes patagónico, esta fiesta es para todos y la idea no es molestar a nadie, sino que al contrario, compartir lo que se hace en la silencia con la gente de afuera, el público en general, que sabemos que también está enmarcado en la fiesta del verano cultural y sabemos también que va a andar mucha gente visitando, visitando, paseando y bueno, también que se lleve una buena infusión de lo que es la música cristiana, ¿no? Seguro. Ramón y el estilo de música es, puede ser por ejemplo un rock, pero las letras tienen que ver con las cuestiones cristianas. Sí, 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 en ese sentido, sí, el estilo va a ser variado, pero siempre el mensaje es cristiano, el mensaje siempre va a ser cristiano, no importa el género de la música, sino que siempre el mensaje va a ser cristiano. Bueno, además, seguramente ustedes también lo han notado, ha proliferado mucho con el tema de que hay muchas radios que tienen que ver con las cuestiones vinculadas a la iglesia, sea la católica, la evangélica o cualquier rama, pero que hay muchas y en ese sentido también han crecido mucho aquellos que interpretan la música cristiana, ¿no? Sí, la verdad es que podemos ver que ya en este tiempo se ha levantado, hay muchos músicos, pero ahí la oportunidad de hacer cosas así no está muy abierta para todo, así que en ese sentido queríamos aprovechar en el buen sentido de la palabra, ¿no? La oportunidad que nos da la gente que te estudia de la musicalidad de Vierma y aprovechar este espacio lo mejor posible para compartir un mensaje específico, que es la palabra de Dios, pero a través de la música. Y por ahí a través de la música llega más incluso a los sectores más jóvenes que a veces les cuesta un poco creer en casi todo, ¿no? Sí, sí, vemos que la sociedad está muy complicada, pero bueno, nosotros a través de la música creemos, por eso la idea es llevar diferentes estilos de música, porque sabemos que va a ir va a ir juventud, va a ir gente mayor, gente de mediana edad y la idea es llevar un poco de música, de gusto, de musicalidad a todos, para estar un poco conforme a todos, pero con un solo mensaje, ¿no? Un mensaje de la palabra de Dios y llevar un poco de, en este tiempo que se está viviendo tan complicado a nivel mundial, a nivel social, llevar un poco de esperanza también que la única salida en este tiempo es el Dios, no queda otra, y ese día también se va a hablar específicamente con la ciudad de Viernos, Patagones, y por todo, por todo, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel nacional, internacional, y solamente sabemos que, en este tiempo de Dios, en la salida de todas las cosas. Bueno, recordemos entonces, ¿qué día van a estar ustedes allí en el verano cultural? Bueno, esperamos a todos los vecinos de Viernos, Patagones, a partir del viernes 20, a partir de las 8 de la noche, la cita va a estar ahí en el fichuatro de Cóndor, así que, bueno, te esperamos a vos, a todos los que quieran participar, van a ser bienvenidos a ese lugar. Ramón, te agradezco que me hayas atendido. No, gracias a vos, la verdad es que para nosotros es un placer que nos den la mano con esta de difícil, porque, para ir claro, que una radio circular no ofrece este espacio, pero bueno, te agradecemos, yo te agradezco y Dios te bendiga a vos y a toda la gente que está escuchando este tiempo. Bueno, gracias igualmente, un abrazo grande, que estés muy bien. Hasta luego, a vos, gracias, a todos. Muy bien, así hablábamos acerca de esta presencia de la música vinculada a la Iglesia, que estará en el verano cultural. Dejanos tu comentario al pie del video, suscríbete a Mapuchito Noticias, sé parte de nuestra comunidad.